Hola amigos, ahora el presidente de la asociación, Juan Carlos de Soldato, que está ahí atrás de cámara, nos trajo a conocer a otro de los artesanos premiados en esta decimoquinta Expo Artesanos. ¿Tu nombre? Saudinas Roberto Ricardo. ¡Epa! ¿De dónde? De Córdoba. ¿De la ciudad de Córdoba? De Córdoba ciudad, sí. Bueno, contanos a ver sobre estas... Bueno, digamos, mi trabajo es más que todo en madera, en madera reciclada. En sí, esto está hecho de tarimas, aunque tenga la apariencia, digamos, de otro tipo de madera, está todo hecho con madera reciclada. Mirá. Entonces, todo es utilizable. Especieros, relojes, especieros de mesa, de pared, estos todos giratorios. Lo que veo es que todo lo que haces es práctico, cumple un uso funcional en el hogar. Sí, más allá, digamos, también una pequeña función decorativa, pero todo es útil, es práctico. Entonces, la gente lo lleva por ambas cosas. Por la utilidad, principalmente, y también sirve para decoración. Exactamente. Por lo que... Aparte, llama la atención, queda muy lindo este acabado que le das. Como dijiste, parecen otras maderas, sin embargo, son maderas comunes recicladas. Maderas recicladas, maderas, digamos, de las tarimas, que comúnmente se utilizan para cargar o descargar materiales. Claro. Ahí es donde se ve la mano del artesano. Sí, digamos, por ejemplo, quizás muchas veces lo que demás se desecha, yo lo puedo utilizar. Los relojes están trabajados con cadenas de máquinas agrícolas. Después, estos tienen una echadura. Ajá. O sea, todo sirve para hacer artesanos. Así que trabajás en madera y también trabajás la parte de metal. Sí, metal, digamos menos. Hace muchos años, más que todo, trabajaba metal y después le incorpore madera. Y ahora me dedico a la madera con un pequeño agregado de metal. Recordame tu nombre y apellido. Rodenas Roberto Ricardo. ¿Sos de la ciudad de Córdoba? La ciudad de Córdoba. ¿Es la primera o segunda vez que venís a escorpezar? No, la hace cuatro o cinco veces que ven. ¿Seguidas? La última seguida, con anterioridad vine y hubo un periodo de tiempo que no vine. ¿Y cómo la ves? Muy, muy linda, muy agradable la gente, muy amable el trato, muy cordial. Es una feria, digamos, para volver todas las veces que uno pueda. ¿Te contaron que los miman un poco, que les dan un desayuno, una cena? Sí, sí, no, por eso es muy agradable, digamos, la convivencia entre nosotros con la gente de acá y muy buena la atención, que no en todas partes sucede eso. Roberto, ¿has vendido una cantidad? ¿Estás contento? Sí, se está moviendo, a pesar, digamos, que en general las ventas no son como años anteriores, pero se está vendiendo. Ahí está. Bueno, felicitaciones entonces por tu producto, por tu trabajo, por el premio que recibiste. Bienvenido a San Lorenzo y bueno, nos vemos en la próxima. Lo veremos en la próxima, invitamos a toda la gente que conozca lo que estamos poniendo. Muchas gracias, nos despedimos desde aquí, Irene Smith en cámara, Gabriel Gómez haciendo la nota para sandorecino.com, la sección sandorenzodenuevaregion.com.